Tuit, mayor que, mayor que incendio en norte de California quema 5.463 hectáreas y sigue creciendo nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que incendio en norte de California quema 5.463 hectáreas y sigue creciendo debido a los vientos. El fuego, que se originó el sábado 23 de junio, cambió este martes de rumbo y eso puso en riesgo algunas de las cuadrillas que lo combaten. Más de 2.000 bomberos luchan hoy contra el incendio, Sony, en el norte de California que ha consumido ya 5.463 hectáreas, destruido cerca de dos docenas de estructuras y obligado a dictar órdenes de evacuación para más de 3.000 personas. Según informó hoy el alguacil del condado de Lake, Brian Martin en un informe sobre el avance de las llamas, los bomberos han logrado contener un 25% del incendio en los alrededores de las áreas más pobladas. En un reporte enviado hoy a F.Calfaid, la entidad pública de combate a los incendios, informó de que 235 camiones de bomberos combaten la conflagración con el respaldo de 15 helicópteros, 69 excavadoras y 25 carros tanques de agua. Debido a los vientos, el fuego, que se originó el sábado 23 de junio, cambió este martes de rumbo y eso puso en riesgo algunas de las cuadrillas que lo combaten. El Servicio Nacional de Meteorología anunció que desde hoy hasta el viernes soplarán vientos por encima de los 56,3 kilómetros por hora en el área y con un nivel de humedad tan bajo como 10%, condiciones que no favorecen el control del fuego. El gobernador de California, Jerry Brown, declaró este martes el estado de emergencia en el condado para facilitar las tareas de extinción de las llamas. El incendio se registra al norte de la reconocida región vitivinícola de Napa, asolada el año pasado por varios incendios que destruyeron además 150 edificios. La temporada de incendios de California en 2017, una de las más devastadoras de este siglo, costó la vida a 46 personas, consumió cerca de 559.000 hectáreas y presentó cerca de 9.000 incendios forestales que destruyeron 10.800 estructuras, según el resumen de Kalfair. Esa temporada incluyó el incendio Thomas, el más grande registrado en la historia del estado dorado, que consumió aproximadamente 121.405 hectáreas.